Una nueva onda tropical que se acerca a territorio nicaragüense desde el Caribe generará lluvias este lunes por la tarde, según el pronóstico del Observatorio de Fenómenos Naturales. Estas son las condiciones de posibles lluvias que tendremos para este día lunes, donde mantendremos algunas condiciones de posibles precipitaciones en la zona del Triángulo Minero hacia la Libertad Chontale y algunas en horas de la tarde desde este día hacia la zona de Managua, León, Chinandega durante el transcurso de la tarde, aparte de la noche con descargas eléctricas. Se espera que las lluvias generadas por esta onda tropical continúen el día martes en el territorio nacional y en Honduras. Posibilidades de lluvias que tendremos casi en la mayoría del territorio con el paso de esta onda tropical que estará afectando Honduras y Nicaragua durante el transcurso de este día lunes, amanecer martes, teniéndose mucha precaución con las posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica, principalmente para la zona de Estelí, La Libertad y la zona del Pacífico con fuertes descargas eléctricas. De acuerdo al monitoreo meteorológico del observatorio, en los próximos días Nicaragua y Centroamérica seguirán registrando lluvias debido al acercamiento de dos ondas tropicales más que se trasladan desde las Antillas Menores hacia la región. Gualquiria Chavarría, VozTV.